...para una nueva generación de mujeres, Mujeres de Nastic, a cargo de Ana Gabriela Valdivieso. Buenas tardes con todos, bienvenidos al segmento de innovación. La charla que tendremos el día de hoy está a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones. Vamos a hablar sobre una nueva era para una nueva generación de mujeres. A nombre del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, quiero darles la más cordial bienvenida, un agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la realización de este evento el día de hoy. Y sin más preámbulos, comenzamos. Voy a comenzar el día de hoy mi exposición haciendo una pequeña reflexión de Lucy Sanders. Lucy Sanders es la directora general de NCWIT, una de las mayores empresas de TIC del mercado europeo. Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Utilizan las tecnologías tanto como los hombres y son pensadoras técnicas innovadoras por naturaleza. Así que si queremos obtener la mejor tecnología posible, necesitamos la diversidad de género en las mesas de diseño. Muy acertado pensamiento, creo que es el pensamiento que lo compartimos de nivel nacional a nivel mundial. La Unión Internacional de Telecomunicaciones en abril de este año ha declarado a este como el año de las niñas y las mujeres en las TIC. La necesidad de tener el género femenino presente en las mesas de diseño, en las áreas de trabajo tecnológico, en las áreas de creación e innovación de tecnología, es de vital importancia para el mejoramiento de la productividad a nivel mundial. ¿Pero qué hemos logrado con la tecnología? ¿Qué hemos logrado abrir? ¿Qué hemos logrado cerrar? Brechas por cerrar y tecnología, tópicos que no pueden tratarse de manera aislada. Tenemos por un lado la brecha generacional, que es común tanto para hombres y para mujeres. Por otro lado, la brecha digital, que es común para hombres y mujeres. Sin embargo, existe aún una brecha social creada y es precisamente la brecha de género. La falta de equidad entre las personas del sexo masculino y femenino en el ámbito no sólo de las tecnologías, sino de toda la cadena de productividad a nivel mundial. ¿Pero qué consecuencias trae la brecha de género? La brecha de género no es una problemática aislada. Hay una cantidad de problemas asociados a la brecha de género que comienzan desde la parte de la violencia. Según las últimas estadísticas del INEC, en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Sea esta discriminación, no contratación, impedimento para acceso a información o acceso al conocimiento, y de estas 6 de cada 10 mujeres, el 60% a nivel nacional, 6 están en el nivel urbano y 58.7% en el nivel rural. Una de cuatro mujeres han vivido violencia sexual. Sin embargo, la violencia psicológica es una de las formas más recurrentes de violencia de género, con el 53.9%. Pero, ¿dónde están las mujeres y dónde están los empleos? En esta primera imagen que nosotros tenemos, si nosotros nos fijamos, y la primera imagen que seguramente viene a su mente, cuando pueden ver una desplegada imagen es como esta, quizá especialmente la imagen de la mitad. Todos pensaríamos que es una ama de casa, que está lavando ropa. Al lado derecho, nosotros tenemos una mujer asiática, que probablemente pensamos que está relacionada con la venta de equipos móviles. Abajo tenemos una imagen de una mujer, que muy probablemente pensamos que puede ser una azafata. Al lado izquierdo tenemos una mujer que tiene algunos equipos móviles en sus manos. Pero bueno, ¿qué hacen realmente estas mujeres? En el primer caso tenemos a Nia Chli, ella es la jefe de diseño de tecnología en LG. En la segunda imagen, que como fase inicial nos hacía pensar en una mujer, en una ama de casa, lavando ropa, tenemos a Caroline Cooper, que es la gerente de tecnología de Whirlpool, y que el año pasado ganó el premio al diseño e innovación. En el lado derecho tenemos a Susan Cha, ella es diseñadora de sistemas inteligentes para una empresa coreana. En la parte de abajo tenemos a Lauren Ryan, ella es ingeniera de vuelo de Mean Airways. Y finalmente a Natasha Yulin, que es gerente de operaciones técnicas. Definitivamente la concepción social, las imágenes y sobre todo el performance de la innovación resumido en estas cinco mujeres que sirven de ejemplo para nosotras. ¿Y cómo estamos en el Ecuador con las cifras de brecha de género? ¿Qué hemos logrado y cómo lo hemos hecho? Respecto de la telefonía móvil, el 49.1% de los hombres tiene actualmente un teléfono móvil activado, frente al 44.3% de las mujeres que tienen también un teléfono activado. Hasta aquí pensaríamos que todo está resuelto y que la brecha está compensada. Respecto de la usabilidad de los teléfonos móviles, la cifra es muy par también. Del 47.1% de las personas que tienen un teléfono móvil, el 46.2% son mujeres. Respecto del uso de internet, el 32% de los hombres en los últimos 12 meses han usado internet, frente al 30.8% de las mujeres que lo han hecho. Aparentemente todavía siguen siendo números muy pares. En las estadísticas de usabilidad, respecto del total de analfabetizados digitalmente con distinción de género, tenemos que la mayor cantidad han sido mujeres. Respecto de la compartición de la información o el acceso a la información, tenemos que el 49.34% son personas de género femenino que han sido alistadas digitalmente y el 50.66% son hombres. Hasta aquí todos los números están relativamente iguales y no ha pasado nada. Pero ¿dónde está el problema? ¿Lo tenemos resuelto? ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer? Actualmente, el Ministerio de Telecomunicaciones lleva a cabo un programa nacional que es como nuestra Agenda Digital Nacional, que se llama la Estrategia Ecuador Digital. La Estrategia Ecuador Digital no es otra cosa que programas, proyectos y políticas conjuntos que lo que pretenden es llevar a todos los ciudadanos de manera igual, con equidad, con igualdad, hacia un estatus de la sociedad de la información y a un estatus de conectividad al 100%. Dentro de la Estrategia Ecuador Digital nosotros tenemos tres planes. Por un lado, el Plan Nacional de Banda Ancha, que está vinculado con todo lo que tiene que ver con dotación de infraestructura. Por otro lado, el Plan de Alistamiento Digital y Capacitación, es decir, desarrollo de habilidades blandas, desarrollo de conocimiento tecnológico en los ciudadanos y finalmente el Plan de Gobierno en línea, acceso a la información y acceso a aplicaciones. En ese sentido, dentro de la Estrategia Ecuador Digital tenemos políticas públicas relacionadas directamente con la brecha de género. Estas políticas están incluidas dentro del Plan Nacional de Banda Ancha y están compuestas en cuatro aristas. Por un lado, el acceso. Con las cifras que nosotros vimos, aparentemente el problema del acceso estaría resuelto. Es decir, las mujeres tienen un alto grado de consumismo tecnológico, lo cual es muy positivo. Es decir, estamos en un nivel bastante similar al de los hombres. Pero, ¿qué pasa con el desarrollo, con la producción de contenidos, con los programadores y programadoras, con el ámbito gerencial de las telecomunicaciones y las TIC? ¿Cómo están las mujeres en ese ámbito? ¿Cómo están las mujeres en el ámbito de la academia? Quería yo compartir una experiencia personal respecto de la incursión de las mujeres en las tecnologías. Hace aproximadamente 12 años, cuando yo inicié mis estudios en una carrera técnica, precisamente la ingeniería electrónica, de 200 personas que habían ingresado al preuniversitario, solamente tres éramos mujeres. Bueno, fue 12 años atrás, luego cursamos la carrera, terminamos la carrera, y en el ámbito laboral, cuando yo ingresé a trabajar en mi primer empleo, que también estaba vinculado con tecnología, de 120 personas que trabajaban en la institución donde yo trabajaba, que era de regulación de las telecomunicaciones, 110 personas eran hombres y el resto éramos mujeres, un número bastante reducido. Luego siguió pasando el tiempo, habían pasado algunos años, y luego cuando vamos al aula de la maestría, de los 36 estudiantes que habían estado inscritos para la maestría, resulta que 34 eran hombres y solamente dos éramos mujeres. Y así ha seguido transcurriendo, y creo que esta historia no es ajena a ninguno de nosotros. Creo que en el ámbito que nos desarrollamos esta realidad es bastante común. También, de los últimos datos que he tenido del Campus Party, de los 2.800 participantes o campuseros, apenas del un cuarto son mujeres, es decir, tres cuartos de campuseros son hombres. Entonces, son datos que de alguna forma hacen sonar la alarma, y que mueven tanto al gobierno, a las iniciativas públicas y privadas a tomar decisiones. Aquí quiero presentarles las cifras, cómo estamos en el Ecuador, qué es lo que les estaba diciendo. Del mercado laboral en TIC, apenas en el 1.2% participan mujeres. En las carreras técnicas, por cada ocho hombres existe una mujer, y en los ámbitos gerenciales de las empresas tecnológicas, por cada 12 hombres que están ocupando un puesto gerencial, hay una mujer. Entonces, son cifras que realmente a nosotros nos motivan y nos muestran una realidad totalmente diferente, y que además de eso nos impulsan a que las políticas públicas que se van adoptando en relación a la masificación de la información y el conocimiento, vayan orientadas a un sector vulnerable, a un sector que, a más de sufrir brechas generacionales, brechas sociales, brechas económicas, brechas étnicas, tiene que afrontar también uno de los mayores problemas, que es precisamente la brecha de género. ¿Qué es lo que queremos nosotros o qué queremos ganar con esto? Queremos cambiar la historia, queremos empezar con una nueva realidad. No queremos más una Alicia en el país de las maravillas. Creo que con este cuento hemos crecido muchas de las mujeres que nacimos en la era digital, y muchas de las niñas que han nacido dentro de la generación de las nativas digitales. No queremos una Alicia en el país de las maravillas. Queremos 5.1 millones de Alicias en el país de las tecnologías. Creo que para nosotros es muy importante que el 5.1%, 5.1 millones de mujeres ecuatorianas, cambiemos el concepto social, cambiemos la imagen social, y sobre todo cambiemos nuestro concepto de innovación, nuestro concepto relacionado directamente con el impacto productivo y el impacto social. ¿En qué aristas queremos cambiar? Bueno, no solamente está la parte del acceso. Como les decía hace un momento, las mujeres, 50% de mujeres consumidoras de tecnología a nivel mundial, no somos solo consumidoras de tecnología. Tenemos algo adicional que se llama la innovación, y ahí es a donde nos queremos orientar. De hecho, todas nuestras políticas públicas están ligadas a impulsar esto, a tener 5.1 millones de Alicias conectadas a la tecnología, de Alicias desarrollando sistemas, de Alicias en fábricas de semiconductores, de Alicias gerenciando empresas tecnológicas, y de Alicias regulando las tecnologías y estando al frente de la emisión de políticas públicas para eliminar esta brecha generacional y brecha de género. No es una cuestión de feminismo, es una cuestión de igualdad. Para nosotros quizá uno de los mayores objetivos es que un día podamos estar aquí o en el próximo campus, o después de dos eventos más, y podamos mirar con alegría que toda esta brecha en números y todo lo que nos mostraban respecto del acceso de las mujeres y las niñas y las adolescentes a las TIC, de las mujeres gerenciando empresas tecnológicas, de las mujeres accediendo a carreras técnicas, haya incrementado. Para terminar mi conferencia, lo único que puedo decirles es una última reflexión, las mujeres cuentan, contemos con ellas. Muchas gracias. Gracias.